Y te busqué, por mar y tierra, pero por fin te encontré Llevaba tiempo solitario y me cansé De caminar sin rumbo ya no volveré Por el camino donde ya me tropecé Te cuidaré, pídeme lo que quieras, yo te lo daré Amor de pena, os juro que no fallaré